Bueno, vamos a mirar por aquí, que suena haber un corro de brujas. Bueno, ahí hay un par, ¿no? Pues razón tenías. Vale. ¿Le doy la vuelta a esta? Sí, la más mágica. A ver qué es. Le pistas segura el cual. Vale, ya. ¿Está dura o qué? Que intento no cortarla, no hacerle daño. Como hay pocas... Pues sí, vale. ¿Esta cómo la habéis llamado, Javi? Aquí se llama de pie violeta. Correcto, sí. Así se sale, es el nombre habitual que se le da en toda España. Pues esto se llama le pistas personata, el científico, o le pistas a Eva. No sé cuál será el que está ahora de moda. Por arriba, pues bueno, sale con este color marrón y cuando le damos la vuelta, pues también las láminas son de color crema y el pie de color violeta. Es muy parecida... Con la pardilla. Y por debajo, al pie azul. Estas de las comestibles apreciadas. Sí, sí. Aquí se apreciadas. Sí. No hay tanta como la lepistanuda, o sea, como la pie azul. Sale siempre haciendo corros de brujas, sí, en Prados. Hoy el corro de brujas no se ve muy bien. No se ve, no está todo helado, hace mucho frío y... Sí. De las que merecen la pena de comer. Pues a mí esta seta me gusta más que la lepistanuda que has dicho porque es más melosa, no sé, me parece como comer caracoles a lo bestia y esta me parece más fina. Las hago muy simples, un poco de huevo y ajo así troceada. Por razón tienes. Mis amigos también, los que comen lepistas y tal, también me dicen que esta en general es bastante más apreciada que el pie azul. Y esta porque sale aquí, no sale en los árboles, sale en los prados, ¿de qué se alimenta? Igual que las de los bosques en general, la mayoría, los robellones, los boletos y tal, están haciendo una simbiosis con los árboles. Esta no, esta no hace simbiosis, esto está descomponiendo las hojas muertas, la hierba, sobre todo está descomponiendo la hierba que se va muriendo, lo está descomponiendo este hongo. Por eso está siempre en los prados, claro será. Gracias por ver el video.